Desde la distancia, cuando hablamos de proceso soberanista, propiamente captado por las instituciones. Aquí hay que hacer una lectura, y es que el procés, conocido como tal, tiene diversas etapas. El otro día explicábamos, por ejemplo, desde EMBAT, que para nosotras, en los años en los que hay este auge, que es captado por las instituciones, concretamente además por un partido o por una persona, y se analiza además como el resto de partidos seguidistas, a Artur Mas y a Convergencia, nosotras estábamos en ese momento sufriendo uno de los casos represivos más importantes de los últimos años en el territorio, intentando responder, intentando reorganizarnos, incluso a veces reagruparnos para poder volver a entrar con fuerza en nuestros espacios políticos que son desde la base. Por lo tanto, nosotros los primeros años de procés desde la distancia, y haciendo una lectura negativa de cómo podríamos estar utilizando el término de soberanía nacional a favor de una ideología determinada. Lo que sí que es verdad es que siempre hemos leído que eso era a nivel institucional, que a nivel de capacidad de movilización, aquello que se conoce como el procés siempre ha sido capaz de abrirse mucho más y de organizar también una parte de la población. El claro ejemplo es la construcción de dos plataformas que son ciudadanas como son Omnium o como son la NC, por ejemplo. Por otro lado, sí que es verdad que cuando las CUP irrumpen en el Parlamento y tienen que entrar en la lógica para la mayoría independentista, a nosotras se nos plantean, por un lado, una tranquilidad de pensar que dentro del procés también hay un bloque anticapitalista, pero por otro lado también una preocupación, porque seguíamos con una dinámica institucional que no era capaz tampoco de llegar a garantizar que esto pudiera ser realmente un proceso de voluntad popular. Otra cosa es cuando llega el tema de la represión estatal. Es decir, nuestra lectura es, desde la distancia entendemos que Cataluña a nivel institucional siempre ha hecho unas demandas, que eso genera una desafección porque la respuesta siempre ha sido por parte del Estado español menospreciarlas, ignorarlas, pero también es verdad que finalmente toda esta desafección también iba relacionada con unas políticas españolas que son represivas y que oprimen a las clases trabajadoras directamente como una ley mordaza, como un cambio en el 135 de la Constitución española, pero que también son repetidas en el caso del marco del gobierno del Parlamento catalán. Y por lo tanto entendíamos que es una oportunidad para nosotras aportar también esa idea de, a nivel institucional, quien ha estado también oprimiendo a las clases trabajadoras, ha sido esa misma persona que inicialmente inició el procés y revertir esa correlación de fuerzas para que realmente podamos construir maneras alternativas de organización y políticas alternativas. Es complicado, supongo que ellos también han tenido su propio procés en todo esto. Las otras organizaciones libertarias, a fin de cuentas, se ha vendido tanto como un proceso de soberanía nacional, como un proceso más arraigado a una cultura política asociada a la derecha o asociada a los conservadores, que parecía que no fuera posible que las bases de poder popular desbordaran todo esto. Pero si estamos donde estamos y estamos sufriendo la represión que estamos sufriendo, es también porque hemos sido capaces de desbordar esa lógica institucional, de porque realmente la gente que estaba organizada y confía y cree realmente la autodeterminación de los pueblos, y concretamente el caso catalán, ha sido capaz de desbordar esas lógicas institucionales. Por lo tanto, aquí hay una represión por parte del Estado español, y frente a esa represión y frente a esa persecución que se nos está haciendo por querer tener voz propia y crear un sujeto alternativo y acabar con el régimen de 1978, pues aquí es cuando creo que el resto de compañeras del territorio español empiezan a empatizar un poco más con nuestra situación y con nuestra postura frente al procés, que no lo leemos nosotras como un procés realmente, lo leemos como una oportunidad. Y creo que en ese sentido, poco a poco, sobre todo a raíz de los últimos días y a raíz de la respuesta del Estado español en estos últimos días, han sido capaces de empatizar muchísimo más con nuestra situación. Más que nada porque entienden que ellas también forman parte de un Estado centralista, que además de ser una construcción de un Estado con todo lo que eso supone, puesto al servicio de las clases dominantes, y que responde además a los intereses de quien responde, siendo una organización autoritaria, evidentemente si además ya no tiene miedo a generar todas unas herramientas represivas y desplegar una escalada represiva como la que se nos ha desplegado en Cataluña, pues evidentemente la idea de la autodeterminación de los pueblos coge mucha más fuerza y el respaldo se nota muchísimo más por parte de las compañeras. Nos posicionamos a favor del derecho a decidir en este caso. Es como aquella frase que tanto se oyó últimamente y que tiene ese toque también libertario de votar nunca ha servido para nada, porque si sirviera para algo estaría prohibido. Por lo tanto, para nosotras el referéndum del día 1 de octubre como tal simboliza muchísimo más. Es un poco desde la perspectiva de EMBAT. Por lo tanto, hemos apoyado el voto al 1 de octubre y como Raquel evidentemente entiendo que votar sí el día 1 de octubre es una oportunidad para que realmente podamos revertir los equilibrios de fuerzas que hay actualmente y poder hacer todo un despliegue de propuestas que vengan desde las clases populares, que es desde donde siempre hemos estado trabajando. La oportunidad de abrir un proceso constituyente desde las bases, trabajar desde los diversos espacios en los que siempre hemos trabajado para acabar generando una construcción alternativa. Es decir, el feminismo tiene que estar muy presente para que realmente podamos hacer una construcción alternativa al discurso hegemónico y a la construcción institucional que despliega capitalista y heteropatriarcal. Por lo tanto, el feminismo es imprescindible que sea parte de los sujetos, diversos sujetos políticos que podamos empezar a construir. Una economía sostenible y solidaria, basada no únicamente en métodos alternativos de organización económica como pueden ser las cooperativas, sino de repensar y democratizar, digamos de alguna forma, que vuelva a las bases, todo el sistema de producción. Y sobre todo también, y esto es lo que creo que aquí sí o sí vamos a tener que luchar muchísimo y que es la gran apuesta del movimiento libertario, es el repensar las fórmulas organizativas a nivel más político. Es decir, volver a repensar las relaciones entre las instituciones y la ciudadanía. Eso, sobre todo, creo que va a ser lo indispensable para que realmente podamos hablar de que esto ha sido una autodeterminación de los pueblos y una lucha de voluntad popular que ha sido capaz de desbordar todo el proceso que en sus inicios era de otras características. Creo que aquí son las grandes aportaciones que el movimiento libertario y desde la posición más concreta de EMBA tenemos para hacer, por supuesto. Sobre todo también esa idea en la que EMBA trabaja muchísimo más en el espacio internacional. Es decir, entender que esto es un principio, que nosotras no leemos la soberanía de Cataluña y todo el concepto de desoberanía que podamos desbordar a partir de aquí únicamente en el contexto catalán, sino que esto tiene que ser una espurna que hacemos aquí en Cataluña, un principio que se reproduzca en el resto de pueblos que también quedan oprimidos frente a un Estado. Y, sobre todo, no volver a reconstruir en base a ejemplos como el Estado central español o como otros ejemplos más conservadores. Tenemos otros ejemplos, muchos otros ejemplos de construcción de base de poder popular construidas desde las bases y con diferentes métodos organizativos más basados en el consenso, más basados en sistemas de organización horizontal que contemplan mucho más la voluntad popular y construyen desde el poder popular. Nuestra postura ahora mismo por parte del movimiento libertario, no solamente de EMBA, sino también del movimiento libertario, es esa idea de vamos a defender esto, vamos a defender el 1 de octubre porque defenderlo representa enfrentarse al fascismo. Es decir, tenemos que estar, por nuestra memoria histórica, por lo que queremos representar y por lo que somos como libertarias, como basadas en el socialismo libertario, tenemos que estar en los frentes de poder popular para hacer frente al fascismo. Y, por descontado, la huelga general es la herramienta más legítima de las clases populares organizadas. De hecho, es que esto también es sintomático, ver qué colectivos, qué espacios de trabajadores se estén autoorganizando y se estén autogestionando la lucha como las asambleas de los payesos o en el puerto lo estamos viendo, gente trabajadora, de clase trabajadora organizando, respondiendo a la opresión del Estado español. Eso es un poco lo que quería concretar. Es decir, la función que va a tener la huelga general en el proceso constituyente tiene que ser imprescindible. Más que nada porque tiene que traer todo un seguido de propuestas y de demandas sociales y laborales imprescindibles para hablar de un proceso constituyente con fundamentos alternativos y de base popular. Gracias por ver el video.